Bueno, pues como estábamos diciendo en el anterior vídeo, estábamos hablando sobre la frontera de posibilidades de producción y decíamos que todos los puntos que están dentro de la curva de contrato se pueden representar en la frontera de posibilidades de producción porque representa precisamente el máximo de bienes que podemos producir de libros y de discos dados los factores productivos con los que contamos, siendo dicha producción una combinación eficiente. Por lo tanto, todos los puntos que están encima de la frontera de posibilidades de producción se considerarían producciones eficientes mientras que los puntos que están por debajo serían ineficientes. Si producimos aquí, se trataría de una combinación ineficiente porque no estaríamos utilizando el máximo de los recursos productivos con los que contamos. ¿Sería alcanzable? Sí, se lo podrían permitir las empresas producir aquí, pero no estaríamos utilizando todos los factores productivos y si buscamos cualquier punto que esté fuera de la frontera de posibilidades de producción, se tratará de puntos inalcanzables. No voy a poder producir esta cantidad de libros y discos, esta combinación, ni nada que se encuentre por aquí, por encima de la frontera de posibilidades de producción porque no cuento con los suficientes factores productivos. El otro aspecto que teníamos que ver de la frontera de posibilidades de producción es la pendiente. La pendiente en el punto H, como veis, es plana. La pendiente se denomina relación marginal de transformación y hace referencia a la relación en que se intercambia la producción de un bien por el otro. Es decir, cómo yo renuncio a una unidad de libros para poder producir un disco más o viceversa. En este caso, en el punto H, la relación marginal de transformación o la pendiente de la frontera de posibilidades de producción sería totalmente plana. En este punto, yo no tengo ninguna unidad de discos y estoy produciendo el máximo de libros. Esto lo tenemos en la siguiente diapositiva. Se producen muchos discos y pocos libros. En el caso del punto H, de hecho, ningún libro. Por lo tanto, la relación marginal de transformación es baja. De hecho, la pendiente sería igual a 0. En el punto J, que es en el punto opuesto, se producen muchos libros y pocos discos, por lo que la relación marginal de transformación en ese punto va a ser muy alta. Es decir, va a tener una pendiente de la frontera de posibilidades de producción muy alta. Esta relación marginal de transformación, por lo tanto, lo que expresa es el coste de oportunidad de un bien por otro. ¿A cuánto tengo que renunciar de un bien? Para aumentar una unidad o para aumentar X unidades en el otro. Además, como tenemos en la siguiente diapositiva, la causa de esta relación es el supuesto de rendimientos marginales decrecientes del trabajo y del capital. Esto lo tenéis en los apuntes. Os he puesto rendimientos marginales decrecientes. ¿Qué quiere decir eso de rendimientos marginales decrecientes del trabajo y del capital? Pues quiere decir que el incremento marginal de la producción, es decir, si yo quiero aumentar en una unidad la producción, este incremento marginal va disminuyendo a medida que se añade un factor productivo, manteniendo los otros costantes. Es decir, si yo añado una unidad de capital, podré producir más libros al principio en mayor medida. Pero conforme vaya añadiendo más y más unidades de capital, cada vez la última unidad de capital va a ser menos productiva que la unidad anterior. Por eso tiene esa forma, esa pendiente, la frontera de posibilidades de producción. Igualmente, si yo en un principio voy aumentando la cantidad de trabajo, voy a poder producir cada vez más unidades de libros o de discos, dependiendo de lo que lo dedique. Pero va a llegar un punto en el que conforme vaya aumentando las unidades de trabajo, es decir, vaya contratando más trabajadores, ese último trabajador ya no sea tan productivo como el anterior. Es decir, por eso es rendimiento marginal decreciente, va decreciendo. Ese rendimiento me proporciona el último trabajador, probablemente porque ya ni siquiera haya espacio en la fábrica donde estoy yo haciendo los discos o los libros para que ese hombre pueda trabajar, por poner un ejemplo. Bueno, por lo tanto, se tendría que cumplir lo que tenemos aquí, que la relación marginal de transformación sea igual al cociente de las productividades marginales de las empresas, o sea, en este caso sería de libros, Schusterfug y Anaya, y de, perdón, de libros, de trabajo y la productividad marginal del capital, tanto de Schusterfug como de Anaya. ¿Vale? O sea, se tendría que cumplir esto. Más cosas. Ahora ya pasamos a la parte de eficiencia en los mercados. Ese ya sería el final del tema. Ya hemos visto la eficiencia por el lado del consumo, la eficiencia por el lado de la producción, y ahora lo que queremos es ver la eficiencia en completo, es decir, ver cómo encaja el engranaje entre el consumo y la producción. Bueno, pues como decíamos, debe existir una relación entre la asignación eficiente de factores productivos para poder producir bienes, que haya eficiencia en la producción, y la asignación eficiente de esos bienes entre los consumidores, que haya eficiencia en el intercambio. La relación entre estas dos eficiencias se denominaría eficiencia en los mercados de productos. Supongamos que los lados de consumo, es decir, que tanto Andrés como Javier tienen una asignación eficiente entre ellos, han llegado a un equilibrio en la parte del consumo, y por otra parte, en el lado de la producción también hemos encontrado un equilibrio, un punto que es eficiente, que hay eficiencia por el lado de la producción. Llegan a esas eficiencias por separado. ¿Quiere decir eso, que ya tenemos eficiencia en total en el mercado? Pues no tiene por qué. Por ejemplo, imaginemos que la relación marginal de sustitución de Javier y de Andrés es 1,5, como nos dan aquí. Vale, pues como coinciden sus relaciones marginales de sustitución, y vamos a suponer que eso coincide con el cociente de los precios, tenemos eficiencia en el lado del consumo. Y ahora vamos a suponer que ocurre lo mismo en las empresas. La economía ha llegado a una asignación eficiente donde la relación marginal de transformación es igual a 1. ¿Quiere decir que nos encontramos en un punto en el que hay eficiencia en total, en el conjunto del mercado? No. ¿No por qué? Bueno, pues lo vamos a ver con esta gráfica. Yo ahora mismo me encontraría, esta sería mi frontera de posibilidades de producción, esta línea verde o turquesa, y me encontraría en el punto M, ¿vale? Donde la relación marginal de transformación, la pendiente de la frontera de posibilidades de producción, es igual a 1, ¿vale? Y para el lado de los consumidores, pues voy a dibujar una única curva de indiferencia, y lo que quiero decir es que en ese punto yo encontraría un punto de tangencia, valga la redundancia, entre las curvas de indiferencia de ambos consumidores y su relación marginal de sustitución, o lo que es lo mismo, la pendiente de las curvas de indiferencia, sería 1,5, ¿vale? Pues como veis, no coincide la pendiente de las curvas de indiferencia, no coincide con la pendiente de la frontera de posibilidades de producción, por lo tanto, no estoy encontrando eficiencia en el mercado, en su conjunto, en el mercado de productos. Un punto en el que se encontraría esa eficiencia sería el punto N, donde la relación marginal de sustitución es igual a la relación marginal de transformación, es decir, la pendiente de las curvas de indiferencia, es igual a la pendiente de la frontera de posibilidades de producción, que sería 1,25, y en ese punto sí tendríamos eficiencia en el mercado de productos, es decir, en el mercado en su conjunto. Habría eficiencia por un lado en el lado del consumo, eficiencia en el lado de la producción, y a la vez ese punto coincidiría entre ambos. ¿Cómo alcanzamos, por lo tanto, la eficiencia global? Pues trasladando parte de la producción de libros a discos hasta alcanzar una combinación en la que la relación marginal de sustitución sea igual a la relación marginal de transformación, como hemos dicho, en este caso hemos calculado que sería más o menos 1,25, pero bueno, da igual. Y se tendría que cumplir lo que llamamos el principio clásico de optimalidad, que sería que los beneficios marginales coincidan con los costes marginales, es decir, que la relación marginal de sustitución de discos por libros coincida con el cociente de los precios, esto era lo que tenía que ocurrir, si os acordáis, por el lado del consumo, esto coincide a su vez con el cociente de los costes marginales de discos por libros, y esto coincide a su vez con el cociente del salario dividido por la productividad marginal de libros y el cociente del salario dividido por el cociente del salario por la productividad marginal de discos, lo que sería lo mismo. El cociente de la productividad marginal de libros del factor trabajo y el cociente entre la productividad marginal del trabajo de los discos, es decir, que lo que se tiene que igualar es la relación marginal de sustitución a la relación marginal de transformación. Esta última parte sería la parte de la producción, esta primera parte sería la parte del consumo. Que haya eficiencia en el lado del consumo, que haya eficiencia en el lado de la producción y que ese punto en el que se produce la eficiencia coincida. Así de simple. Bueno, pero la economía es mucho más compleja. ¿Cómo dicen? ¿Realmente es fácil encontrar ese equilibrio? Dice, es prácticamente imposible para un planificador central asignar eficientemente los bienes entre consumidores y empresas simultáneamente. ¿Es la eficiencia en el sentido de pareja una fantasía teórica? Es decir, ¿esto se cumple realmente en algún momento? Bueno, pues si los consumidores maximizan su utilidad dados los precios de los bienes, van a acabar teniendo la misma relación marginal de sustitución. Es decir, si estamos en un mercado en el que hay competencia perfecta, en competencia perfecta van a intentar maximizar su utilidad. Al final los precios, en el caso de que no coincidiera la pendiente de los precios con la pendiente de las curvas de indiferencia, habrá un exceso de oferta, un exceso de demanda, hasta el punto en el que los precios cambien y coincidan. Es decir, que en el lado del consumo se va a alcanzar la eficiencia si tenemos competencia perfecta. En el lado de la producción, para cualquier conjunto de precios de los factores productivos, si las empresas maximizan su beneficio, van a acabar teniendo también la misma relación marginal de sustitución técnica. Por lo tanto, se va a cumplir que los mercados competitivos, por el lado de la producción, van a cumplir la eficiencia de la producción. Es decir, que de forma separada, ambos lados llegarían a un punto eficiente. Y la última conexión, que sería la eficiencia del mercado de productos, va a incluir esas dos últimas condiciones. Si el mercado es competitivo, el precio va a ser igual al coste marginal. Se va a cumplir, además, que la relación marginal de sustitución es igual a la relación marginal de transformación. Por lo tanto, llegaríamos a un punto en el que encontraríamos eficiencia en el mercado en su conjunto. Y ya para terminar, vamos a hablar muy brevemente de dos teoremas de la economía del bienestar. Como hemos dicho, creo que al principio de este tema, ya sabéis que la economía del bienestar lo que estudia es ver cómo hacer que la sociedad mejore el bienestar en su conjunto. Y tendríamos aquí dos teoremas sobre eficiencia. Bueno, uno sobre eficiencia, uno sobre equidad. Dos teoremas sobre la economía del bienestar, quería decir. El primer teorema destaca el hecho de que un mercado perfectamente competitivo siempre nos va a llevar a una asignación de recursos eficientes, donde no es posible mejorar la situación de un individuo sin emplear la de otro. Es decir, que si tenemos un mercado perfectamente competitivo, este mercado va a llegar por sí solo al equilibrio. Eso es lo que nos dice este teorema. Por lo tanto, hallaríamos el óptimo de Pareto si tuviéramos un mercado competitivo. Agotaría todas las ganancias que se generan en el comercio y hallaríamos ese óptimo de Pareto. Es decir, va a señalar este teorema, el mercado competitivo, como una herramienta útil para asignar de forma eficiente los recursos. Eso es lo que dice este primer teorema, sin despilfarrar. Pero no nos va a asegurar que la asignación eficiente sea equitativa para la sociedad. Recordad estos conceptos de equidad e eficiencia que decíamos que dependía un poco del autor. La eficiencia ya hemos acordado que va a ser eficiente según Pareto y la equidad que ocurre con ella. Bueno, pues el segundo teorema del bienestar cambia la discusión hacia ese tema de la equidad y nos dice que podemos alcanzar cualquier distribución que queramos a través del mercado. Todo va a depender de cuáles sean las dotaciones iniciales porque el mercado va a hacer el resto y llegaremos a un equilibrio eficiente desde el punto de vista de Pareto. Es decir, que cualquier asignación de la curva de contrato se va a poder conseguir como equilibrio competitivo. Basta simplemente con elegir convenientemente cuáles serían las dotaciones iniciales y cuáles serán los precios relativos. Por lo tanto, obtendríamos también esa equidad. Y eso es todo. Aquí acaba el tema 4 y ya os iré colgando también los ejercicios no sé si todos pero por lo menos haré algunos para que veáis cómo se resuelven de una forma un poco más detallada y ya comenzaríamos con el tema 5.